El 26 de febrero del año 13 presente en conferencia a los medios Recibida la noticia la detención de Gordillo no lo creía la gente El de Esther fue sorprendida en Toluca detenida La profesora acostada de estar muy organizada Tener muchos lavaderos para limpiar el dinero Hizo muchas transferencias de dinero al extranjero Las cuentas del magisterio siempre fueron un misterio Usando triangulación para disponer del dinero Una mujer influyente, decidida e inteligente Era amiga de Salinas, era amiga de Vicente De Felipe de Cedillo y de otro presidente Y como San Pedro a Cristo la negaron los amigos En el reclusorio oriente del distrito federal Las reclutas están de fiesta, ya les llegó la maestra Esperan muchas lecciones para ponerse más diestras El juez que le sigue el caso, dicen que es un caballero La profesora asegura que ajeno no es el dinero Todo esto le fue inventado para hacerla por un lado Una mujer influyente, decidida e inteligente Era amiga de Salinas, era amiga de Vicente De Felipe de Cedillo y de otro presidente Y como San Pedro a Cristo la negaron los amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!